Este viejo rico Mira todos, aquí vamos para el Cantón de la Loma De acá en nieve Aquí vamos, mira, Antonio Mazabat Hay en Colombia, Medellín Aquí es el Campo Santo Esto no es nada, esta callecita Pero ahorita comienzan lo bueno Ahí automáticos suben también Yo compré otra La Fincha La Fincha Sí, mira, ahí agarra buenas barras Porque es la noche Es la prensa 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 Aquí Aquí La Turista Vamos a pescar Y empezaba a agarrar los papas Que nos agarraba Y los grandes los encerraba Para que no nos bellara Sí, ahí era pícara igual O tapaba la cueva No, ahorita ya se murió igual Que tapaba la cueva, Luis Pobrecito Vamos a cortarlo Para ir grabando Para abajo Hasta que Estas cuestas de aquí se sienten Y llegamos a Antonio Aquí para no ir Sí 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 Como que va a ser más viejito Tengo un microbus Aquí vamos a esperar Vamos a esperar aquí a A Domingo que va Bueno, está la iglesia Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Y vamos de regreso ya En la calle de la muerte Fuimos Vamos Vamos Porque ya le dejé Qué Listo Que le iba al final de la calle A Solo este rostro lo miraba yo Este lado aquí está rico el clima Ahorita está buena Ahorita está buena la perda El resto es climático Aquí es el clima Aquí es el clima Aquí es el clima Este es el clima Este es el clima Es muy delgado Lo dejaron Este es el clima Arriba Ahí se mira bien Aquí tenemos que doblar Nada Está en un pin de nada Aquí Ya le tení malito No empujas Se va a andar pujando Pero el motorista le deja de empujar la velocidad Gracias por ver el clima Gracias por ver el clima